A través de videoconferencia, la testigo protegido Diana Falcón detalló los ofrecimientos que le habría hecho la legisladora Sofía Espín para que se retracte de su versión en el caso Valda. La señora Espín interviene diciendo, lo que necesitamos es que te retractes de lo que dijiste. Tú sabes que eso le puede afectar a Rafael Correa. Incluso podemos tramitar un asilo en Bélgica, donde le van a dar al expresidente Rafael Correa. Además, tú eres inocente y podemos ayudarte con la ONU y derechos humanos. Jamás he ofrecido nada. No tengo ningún poder en las Naciones Unidas. Tampoco tengo ningún poder de ofrecer ningún asilo en Bélgica. Para Fernando Callejas, miembro de la comisión tripartita que investiga la visita de Espín a Falcón en la cárcel 4 de Mujeres en Quito, los testimonios que fueron receptados por esta mesa legislativa son concluyentes. En esto hay un consenso, es que se ha cometido alguna irregularidad, no se ha actuado apegado a lo que debería ser una actuación apegada a nuestras obligaciones como asambleístas. Y si bien para el correísta Bayron Valle no hay pruebas a más de la palabra de los involucrados, es necesario que se sancione a Sofía Espín. Es una falta que desde mi punto de vista tiene que ser sancionada y en eso coincidimos los tres legisladores que estamos en la comisión, le vamos a recomendar el pleno una sanción. En los cinco días de trabajo que le resta a la comisión no habrá más comparecencias. Las personas que incluimos en el cronograma de declaraciones es suficiente, no van a aportar ni uno a nadie más, es mi criterio, el criterio de la comisión. Y este tiempo será utilizado para elaborar el informe no vinculante que será presentado en el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana. Adriana Bermeo, Noticiero 1.